Las breves de la información salen a revelar que Israel estuvo espiando a lo que es la Corte Internacional de Justicia. Ojo con el dato, para entender esto tenemos que irnos aquí, donde el primer ministro, una cosa es el presidente, que presidente sería como el de relaciones exteriores, y primer ministro es quien dirige todo esto. El Benjamín Netanyahu, desde 1996 a 1999, estuvo de una u otra forma su primer mandato. Y ahí fracasó, y ahí empezó de una u otra forma nuevamente intentar llegar al poder. Y fue en el 2009, ojo, 2009 hasta la fecha, que no lo han podido quitar a este dictador. Y de ahí ha tenido otras funciones, como ministro de exteriores, etcétera, etcétera. En el aspecto que para llegar nuevamente en el 2009 tuvo que tener otros puestos. Esto es para entender, porque se habla que este tipo de espionaje empezaron desde el 2014. Es decir, este personaje, si nos basamos en todo lo que está pasando en Palestina, lo está haciendo con alevosía y ventaja. Es algo que nos da a conocer, es un trabajo de investigación de Guardian, donde establece lo siguiente, espionaje, piratería informática e intimidación. La guerra de nueve años de Israel contra lo que es la Corte Penal Internacional al descubierto. Este peloncito es el que le está dando la orden de detención. Él es el fiscal de la Corte Penal Internacional que tuvo, lo que muchos no tienen para hablar de Netanyahu, de detenerlo. Es algo interesante lo que está pasando. El fiscal no dijo quién había intentado intervenir en la administración de justicia ni cómo lo había hecho exactamente, porque este personaje, el peloncito, decía hubo antes de que yo tomara la decisión, hubo naciones, hubo presidente, hubo personas que me estuvieron intimidando de que no ejecutara las órdenes de detención. Y ahora ya se sabe que fue esto también un espionaje. Israel ha llevado a cabo una guerra secreta de casi una década contra la Corte. El país desplegó su agencia de inteligencia de espionaje para vigilar, piratear, presionar, difamar y supuestamente amenazar al personal superior de la Corte Penal Internacional en un esfuerzo para descarrilar las investigaciones del tribunal. La inteligencia israelí, que es el espionaje, porque aquí antes de cuando el gobierno tiene un aparato de inteligencia, quiere decir que tiene que tiene un sustento jurídico. Sabes que tengo una orden de un juez y eso es trabajo de investigación. Cuando el gobierno lo hace sin ningún sustento jurídico que ningún juez lo permite, lo avala. Eso es espionaje. Cuando lo haces, ¿por qué? Porque el simple hecho de investigar según lo que te convenga. Bueno, la inteligencia de Israel capturó las comunicaciones de numerosos funcionarios de la Corte Penal Internacional, incluidos Khan, este que está viendo en pantalla, este es Karim Khan, y bueno, y sus predecesor como fiscal, Fotou Benzouda, interceptando llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos y documentos. Yo soy de la idea que si esto ya llevaba desde el 2010, querían sacarle trapitos al sol y como no supieron actos de corrupción de que hoy vamos a ver o vamos a hablar con tu mujer que tienes un amante, no le sacaron absolutamente nada, ni algo íntimo, ni nada de su trabajo, pues no, no le quedó de otra que solamente insultarlo, porque solamente ha tenido insultos sobre lo que es el conflicto en Gasta. Una comunicación interceptada recientemente sugirió que Khan quería emitir órdenes de arresto contra israelíes, es decir, ya sabían ellos antes, pero estaba bajo tremenda presión de Estados Unidos, según una fuente familiarizada con su contenido, es decir, el trabajo de espionaje lo sabe Estados Unidos, porque cómo sabía Estados Unidos que iban a ejecutar las órdenes de aprehensión, solamente Israel, ¿sabes qué? Tenemos esta llamada, tenemos este correo electrónico, tenemos esto, que nos van a venir a detener. Es algo interesante que Estados Unidos se presta para esto. Netanyahu se ha interesado mucho en las operaciones de inteligencia, de espionaje, contra lo que es la Corte Penal Internacional, y una fuente de inteligencia lo describió como obsesionado con las intercepciones sobre el caso. Supervisado por asesores de seguridad nacional, Los esfuerzos involucraron la Agencia de Espionaje Nacional, el SHIT-BET, así como la Dirección de Inteligencia Militar, AMAM, y la División de Ciberinteligencia, Unidad 8200. La inteligencia obtenida, las intercepciones fueron dirigiendo a las fuentes difundidas por el gobierno. Y es algo interesante que esto es algo que también lo tenía Estados Unidos en la mente. Ahora ya se entiende porque Israel siempre tiene unos documentos y esto que está pasando es avalado. Y no queda duda que lo está avalado por Estados Unidos. Y aquí, esto, hasta aquí lo voy a dejar. Tendría que dar nuevas actualizaciones. Hago este video corto para que vean que este personaje de Israel, Netanyahu, sabía exactamente lo que iba a provocar, porque estas investigaciones o este tipo de espionaje ya llevaban desde el 2013 o 2014. Es decir, este personaje sabía que quería seguir invadiendo, seguir Israel ocupando territorios palestinos. Están las breves de la información. Están las breves de la información.